El artículo 59 le otorga, repito, el artículo 59 de la ley del presupuesto general del estado que se quiere aprobar es inconstitucional porque le otorga poderes al gobierno dominicano, el presidente de la república, para vender activos del estado que superan los 200 salarios mínimos que la constitución contempla como posibilidad de enajenarse sin tener que ir al congreso de la república y en el fondo lo que se quiere es vender a Punta Catalina el año próximo y con esa venta de Punta Catalina tener más dinero, más recursos para la fallida y frustrada desde ya intentona reeleccionista de Danilo Medina.